Sabemos que es la sesión solemne. Lastimosamente no podemos estar ahí con ustedes, pero espiritualmente y nuestra alma están con ustedes. Y le queremos decir estas palabras. 50 años no se cumplen todos los días. Es por eso que hoy te festejamos. Y te decimos gracias. Gracias por darnos tantas alegrías. Sin pretender nada a cambio. Gracias por enseñarnos que el verde puede ser más que un color. Gracias por representar esta hermosa provincia. Y decir con orgullo, soy manaba chupamango. Gracias por unirnos en las gradas. Al unísono de un gol. Y Capila, te estás poniendo viejita. Y que sigan pasando los años que seguiré alentándote. Liga de Porto Viejo. Toda la vida. 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 Liga de Porto Viejo. 50 años.